Hoy estamos viendo un nuevo video Fortnite en el cual después de todo el apoyo que ha tenido el video que os traje hace unas semanitas enseñando todas mis skins, más de 120 si no recuerdo mal me habéis pedido muchos que enseñe también mis picos y mis ala deltas así que chicos, en este video os voy a enseñar todos los picos que tengo hasta el momento y también la sala deltas hay algunos de ellos que serían digamos, entre comillas, como secretos ya que tenías que, digamos, desbloquearlo a través de desafíos, de eventos que iban saliendo en el juego y también algunas ala deltas que también son secretas ya que las tienes que conseguir a través de diferentes victorias en el juego que también molan muchísimas así que os voy a enseñar todo lo que tengo desde el día que empecé a jugar a este juego ya sabéis, hace más de un año hasta el momento de hoy si veo que este video también tiene muchísimo apoyo intentaré hacer lo mismo chicos cuando pasen 4 meses, 3, 5, aproximadamente después de haber conseguido más nuevas skins y más nuevos picos así que, dicho esto, comencemos con el video espero de verdad que os encante y lo gocéis con todos los picos, todas las alas deltas que tenemos no tengo todos los que hay en el juego pero sí que la gran mayoría, de hecho picos muy antiguos que salieron los primeros que fueron saliendo en el juego los tenemos, así que os los voy a enseñar en este video como os comentaba el primero de todos sería el de ACDC que este mola bastante para mí este es uno de mis favoritos la verdad porque mola bastante cuando estás golpeando y salen ahí esas chispas, está muy chulo luego por aquí tenemos otro que sería ajuste de cuentas que si no recuerdo mal, este creo recordar que es de esta temporada si no me equivoco, vaya, este sería de los que consigues con las skins que se pueden ir mejorando luego tenemos el de bajo el mar que este me encanta ya que tiene muchísimo, pero muchísimo tiempo y ya os digo, son picos que la mayoría que vais a ver me los pongo en partidas y hay otros muchos que no me los pongo desde hace bastante tiempo y esto es lo guay de estos videos, ¿no? porque en las partidas vais viendo algunos que voy utilizando o en los directos, pero en este video vais a ver todos y cada uno de ellos que tenemos en el inventario aquí tendríamos el brazo robótico que este fue teniendo diferentes cambios ya que lo metieron al principio pues no hacía nada digamos esto que se va abriendo así no se movía si no recuerdo mal y luego le fueron metiendo como esa función para que tuviera un poquito de animación, de movilidad y además está muy chulo este también de mis favoritos que sacaron con la de la chica dinosaurio que sería el de tentellada que también está bastante, bastante guay luego por otro lado, este todo el mundo ya lo conoce es parte de Omega y digamos que este es en vestida este está muy chulo de verdad que me encantó tanto este como el de Carburo están los dos de 10 este sería el de Deriva que mola muchísimo también sinceramente estos que han ido metiendo con las últimas temporadas digamos estos que han ido poniendo con partes del conjunto de cualquier personaje pues está muy chulo seguimos con este que este si no recuerdo mal vale, también o sea, se me había pasado también vais a ver algún que otro pico que fueron gratis en su día como este si no me equivoco que creo que lo dan por por ser de Play o sea, si jugabas en Play pues te lo daban tal cual así que este es uno de si no me equivoco es que no estoy 100% seguro pero hay uno creo que es este creo que es este pero ya os digo no estoy ahora mismo seguro este lo he utilizado muy muy poquito de hecho creo que lo traje para jugar una partida y poquito más no lo he vuelto a utilizar así que le tendremos que dar caña por cierto como hicisteis en el anterior eh, vídeo chicos ponedme en los comentarios cuáles para vosotros el pico más chulo y también el a la delta o ponedlo en un top 5 por ejemplo pues yo diría este, este y el otro ponedme un comentario chicos poned todos los comentarios que queráis eh, poniendo eso cuál es el mejor pico o cuál sería la mejor a la delta de las que tenemos esta también mola bastante sería el de luna nueva luego tenemos esta de hacha oráculo que mola bastante digamos ahí tener ese oráculo que, ostras está muy muy chulo de verdad luego por otro lado tenemos el laguadaña que salió que está de 10 como estáis viendo este es personalizable tenemos la verde y también tenemos la azulita que están los dos muy guays luego tendremos el de golpe trueno que para mí es uno de mis favoritos diría que lo pongo en el top 5 100% ya que mola bastante y sobre todo es un pico que se va mejorando conforme vas consiguiendo kills en la partida al igual que el de golpe de arcoiris que se va cambiando el color del cuerno conforme vas haciendo más bajas este si no me equivoco creo que el cuerno iba creciendo y las orejas si no me equivoco no estoy 100% seguro ahora mismo pero sería algo así y luego este le va cambiando el color del cuerno conforme vas consiguiendo kills al igual que este que si vas matando a gente pues va teniendo color y este de verdad me parece una pasada si lo ves de primera dices bueno un poquillo chustillano pero cuando luego lo vas mejorando en la partida es brutal el de flamenco rosa tiene muchísimo pero muchísimo tiempo fue de los primeros picos que salieron en el juego y este también mola muchísimo sobre todo le tengo mucho cariño por eso porque es de los primeros que salieron al igual que este el de mordesquitos que este está bastante chulo tenemos ahí como estáis viendo ese tiburón que se va moviendo y que está muy muy guay este el de olla de oro terrible chicos el tiempo que tiene más de un año yo diría y está muy muy chulo porque cuando golpea si no me equivoco salen como saltan como monedillas está también de 10 este no sé por qué no me lo pongo realmente porque hace un montón que no lo utilizo y está muy muy chulo así que lo utilizaré pronto luego el de permahielo que este también me encanta la verdad es brutal este pico está de 10 y mola muchísimo este es la de este chicos este pico de juguete que también tiene bastante tiempo ya en el juego y está guay sobre todo el sonido que hace lo que pasa es que al final te acaba volviendo loco todo el rato escuchar ese es que no sabría imitar ese sonido es como básicamente los juguetitos estos que tú la aprietas y hace como un ruido cuando golpeas o algo pues todos sabéis como suena este pico chicos que les estoy contando si ya lo sabéis luego tenemos el de plan B que se me ha quedado congelada la pantalla vale me ha vuelto espero que se esté grabando todo bien y demás sí yo creo que sí luego tenemos el de plan B que está también muy muy guay digamos ese lápiz ahí que tenemos metido o sea muy gracioso este me encanta chicos el rey de las fiestas es como una especie de digamos de bidón de estos de cerveza y luego fijaos como le va saliendo por ahí el sloop que sería pues como una bebida de fortnite y está de 10 este la verdad que me encanta este también le fueron haciendo diferentes cambios en el juego y mola bastante luego tenemos el de valle de la muerte uno de los primeros picos también que salieron este la verdad que está también muy chulo sobre todo por el tiempo que tiene luego el de acelerador que sería pues la parte delantera de una motillo pues ese sería el pico que tenemos por ahí colmillo de plata este es el del perro de guerra si no me equivoco tendríamos el de caperucita roja que este hacha también mola bastante luego tenemos el de púho nocturno que este es el de el de los ladrones este también está de 10 luego tenemos el de esquiador tenemos ahí esa pierna que se ha quedado un poquillo chunga y bueno pues se la han llevado para golpear tenemos el de barra luminosa que este sería ya algo más normalito luego este pues también estos realmente creo que no los he comprado creo que me lo dan con algo no recuerdo con que fue exactamente y este sí que sí me encanta ya sabéis que para anunciar la temporada creo que fue la cuarta o quinta no recuerdo cuarta quinta enseñaron un hacha y este es el hacha que enseñaron está muy guay a mí me hubiera gustado que se le hubiera iluminado por dentro como luces y demás eso hubiera estado muy muy chulo luego tenemos el de alta tecnología que estaría por aquí que emite como estáis viendo ese especie de calambre como con fuego que tiene y está guay este sería el de los espantapájaros por aquí tenemos el de desatascatana desatascatana ahora lo acabo de leer y me resulta extraño el nombre pero está guay es un desatascador y una katana unidos este pues sería un poquito ya así más normalito luego tenemos este de estabilizador que sería pues el pico de una skin que ahora mismo no recuerdo el nombre pero es la skin esta que es como dorada y con partes blancas y está guay luego tenemos este por otro lado tendríamos este que está también muy muy guay que ya sabéis fue de la temporada de los superhéroes entre comillas y tenemos también la guadaña de los primeros picos y el pico que más quiere la gente a día de hoy yo diría sería este de aquí por el sonido y por la forma pero principalmente por el sonido yo diría luego tenemos hacha arpón que ahí tenemos pues una combinación un poquito también extraña el de los lobitos que este mola bastante también este me mola un montón este es un mola más que por ejemplo los otros que son así más normalitos este me gustó mucho porque era un pico normal pero digamos ahí con diferentes colores es muy parecido al pico de de la skin de galaxia ese es muy muy parecido ahí está ahora que me fijo luego tenemos hacha dragón por aquí tenemos hacha de pulsos estos así más normalitos hacha mecánico y ya os digo son picos que hacía un montón de tiempo aparte que yo no veía y que y que mola volver a verlos volver a recordar pues en el momento que salieron o por qué salieron y demás y está muy muy guay luego por aquí tenemos hacha imperial que está me llamó mucho la atención cuando salió pero aparte no lo utilicé demasiado el de stop que mola también un montón luego tenemos este que me gustó también muchísimo porque era un pico normal pero tenía ahí como sus diamantes y estaba guay la verdad estaba muy muy guay luego un hacha así más normalita luego tenemos este que me hizo muchísima gracia porque era el de los enfermeros y demás y tenía ahí pues como ese guante que estaba como inflado por suero o por lo que tenga ahí realmente que no sabemos que será ese líquido pero ahí estaría este el de los magos que está muy muy guay a mí personalmente este también me encanta este el de las skins de lucha libre también normalito bastante normalito y luego tenemos la canasta que ostras creo que la he utilizado súper poco también tío me la tengo que poner esta realmente mola bastante llevarlo por el juego llevar una maldita canasta ese mola mola muchísimo luego tenemos el de piruletilla de la skin de ay como se llama me saldrá el nombre ahora más adelante seguramente luego tenemos el de picorini que ahí estaría para ir cortando unas piscinas ahí todos guapas este de esta temporada que sería el de la llama DJ este este me pareció una pasada de verdad este también me parece muy muy chulo que sería así como este creo que salió para la chica cuervo pero también se puede utilizar como tal para el cuervo luego tenemos este muy raro este también tiene muchísimo tiempo que también lo he utilizado súper poco pero este también tiene muchísimo tiempo tengo que traeros partidas jugando con estos picos que hace de verdad un montón de tiempo que no os traigo luego este pico lo daban gratis y tenían la skin que salió hace unos dos meses aproximadamente esta que le podéis poner aquí como diferentes cosas en la cara lo de trebol picas y demás pues este sería luego el de montaje del director este también tiene muchísimo pero muchísimo tiempo y yo creo que no lo he visto volver a que haya vuelto a salir en la tienda creo que no o sea creo que no ha vuelto a salir en la tienda desde el día que salió no estoy 100% seguro si alguno sabe ponedmelo ya sabéis por ahí por los comentarios el de positron ahí estaría tan guapo este sería pues un poquito el de patrulla de rescate aquí tenemos también esta que esta me parece chulísima que por cierto esta no sé exactamente que es lo que hace porque es un pico mejorable pero no sé ahora mismo que cambio tiene oye jugaré una partida con él y a ver si me fijo a ver que cambios tiene porque es que no lo sabía ni siquiera luego tenemos por aquí el de taladro luego tenemos aquí esta katana de nuevo que está muy guay luego el de la bubucela que esto es una locura cuando golpeabas se escuchaba así este me moló un montón este me moló muchísimo aparte de la skin de carnívoro que está muy chula este me gustó porque cuando dabas salían como diferentes plantas así en la pared y eso está de 10 este de los primeros que salieron el año pasado también en la temporada de cuando fue navidad y demás salió este que muy chulo la verdad muy muy chulo y este tiene también muchísimo muchísimo tiempo vámonos a la parte de las alas deltas que también tenemos bastante chicos y sobre todo aquí tenemos ya algunas que fueron las primeras que salieron en el juego al igual que esta que fue la primera a la delta legendaria que salió que tenemos este dragón chulísimo pero yo me quedaría con esta diría que de todas las alas deltas y mira que hay algunas que yo todavía no recuerdo pero diría que esta fue y ha sido la mejor que han sacado en el juego personalmente la más chula que hay en el juego tenemos este digamos tiburón que también mola bastante digamos que con su rayo láser que va como apuntando y demás eso está muy muy guay luego tendríamos esta así más normalita esta recuerdo que al principio no sé si era por mis cascos o qué pero hacían muchísimo ruido en el juego y yo me las quitaba me las quitaba no me las ponía ni siquiera porque cada vez que caía es que no escuchaba nada y era una locura era una maldita locura este salió para San Valentín si no si no me equivoco esta también está muy guay que de hecho muchas veces me la pedís en algún que otro directo que me ponga esta por aquí la de la parte de hamburguesa que mola bastante y esta era también otra que hacía bastante ruido y que no me la ponía por eso porque es que es que era brutal es que no me enteraba de nada luego esta arañita que también está muy guay estas personalmente me encantan estas que son así como de animales insectos y demás esas están muy chulas esta que ya sabéis que salió también para Halloween de este año que va a salir por aquí este hombre ya mismo ahí estaría sus ojillos ahí asomándose la de conquista que está está también personalmente bastante guay ahí como estáis viendo con ese barco que estamos llevando y luego esta barquita que ahí estaré normalitas algunas hay algunas que destacan más que otras pero están aún así todas muy muy chulas aquí tendríamos la de ataque nuboso que esta salió así porque sí o me la dieron con algo o sea no la recuerdo recuerdo algo raro pero ahora mismo 100% seguro no estoy luego tenemos la de locomotora oscura también tendríamos la de el modelo vintage aquí tenemos este vehículo así un poquito antiguo esta también me mola porque es lo mismo ya os digo así como un animal o lo que sea pues me encantan y además este murciélago pues es una pasada cuando caes con él también tenemos este heterodáctilo que esta también me gustó mucho en su día la llegué a utilizar bastante luego tenemos también la de sonda planetaria que esta recuerdo que salió para la temporada 4 creo 3 no para la 3 no es 100% seguro al mismo al igual que esta que fue pues ahí como estoy viendo un transbordador que ahora empieza eso a echar como fuego cuando vas cayendo y vas como impulsándote echa fuego tenemos también este helicóptero que mola un montón la verdad este cuadro por aquí que es de la parte de los ladronzuelos tendríamos también la de precursor que esta me la compré esta fue de todos los directos que hemos ido haciendo cuando salió la nueva skin pues siempre comprábamos todo el pack dependiendo del apoyo y demás de los likes pues la íbamos comprando y esta fue de esos directos si no me equivoco esta mola un montón esta es la del cuervo y esta está muy muy chula personalmente con las alas está de 10 también tenemos la de paladín de la pradera y con todo el dinerillo con todos los lingotes también tendríamos la de lucha libre que esta también salió ahí con las alas y demás la de jineta arcoiris hay una que no tengo que me arrepiento de haberme la comprado porque es que en ese momento no tenía dinerillo para meter y son las alas de mago que esas espero que vuelvan a salir porque me la quiero pillar porque está muy muy chula luego entrega de piruleta que esta es pues simplemente pues muy normalita de un color esta si no me equivoco es gratis esta la daban por lo de playstation esta y esta también o son son las dos creo que las dos las daban por lo del playstation si esta me la dieron por lo de playstation que esta mola un montón ahí con los ojillos esta está muy muy chula también tenemos por aquí la de un momento que me he ido creo que era esta si rompecaudales que es de del modo este de la huida y demás que salió pues sería de de esa época vaya luego tenemos por aquí la de subidón de azúcar también tendríamos la de bandera pirata con un piratilla chicos ahí todo guapo la verdad que mola un montón la de bólido que esta me gustó bastante estas son de las primeras prácticamente que salieron en el juego pues estas serían de las primeras estas si bastante normalitas que yo creo que esa no la han dado con alguna temporada comprando y demás seguramente esta yo diría que también no recuerdo haberla comprado al igual que esta no recuerdo de haberlas comprado no sé que sean de las primeras que salieron en el juego que las compré no lo recuerdo sinceramente lo digo totalmente en serio ahí está pues tampoco tío esta no es que esta no la he no la he utilizado en la vida de verdad esta no la he utilizado en la vida luego tenemos por aquí esta que yo creo que da un poco esta si que la he utilizado la de triunfo esta si que la he utilizado en el juego esta no lo recuerdo voy a ponerme un día una la delta estas que hace muchísimo tiempo que no utilizo en el juego esta si que la he utilizado que esta es la del perro de guerra luego tenemos esta de pastel de lo de caperucita roja que esta creo que tampoco he jugado con ella y esta de aquí esta si es que no lo recuerdo que son de verdad o sea no lo recuerdo esta si se queda en lo del fútbol cuando salieron todas las skins de fútbol esta de a mi me gustó mucho porque fue lo del lo del cubo pero me hubiera gustado que hubieran sacado un cubo tío o sea han sacado cosas maravillosas y aquí deberían de haber sacado un cubo 100% con eso pero bueno aquí también tenemos el ala delta normalita que es la primera que te dan cuando empiezas el juego luego tenemos esta que es cuando conseguías una victoria esta era ala delta secretas que desbloqueabas a través de una victoria que es de la temporada pasada de navidad luego tenemos esta que era consiguiendo la primera victoria del juego por aquí esta de la temporada 3, 4 aproximadamente si no me estoy equivocando o 2 incluso luego también tendríamos esta que es más o menos de una temporada de esas estas todas son por victorias todos estos paraguas que estoy viendo son por victorias luego esta sería la de sombrilla de playa que esta salió con este verano creo recordar por aquí tenemos la de telaraguas que esta sería la última que salió por lo de halloween y esta personalmente sería así de las que más me gustan así que chicos hasta aquí llegaríamos con este vídeo con todas las ala deltas con todos los picos ya os digo ponedme en los comentarios cual ha parecido a vosotros el mejor pico la mejor ala delta ponedmelo ahí en un comentario para yo saberlo y a ver cual es el ala delta mejor o cual sería el pico también mejor que opináis vosotros así que nada chicos de verdad espero que os haya gustado un montón si ha sido así como siempre dejad vuestro like para apoyar el vídeo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós